El Paralímpico Gustavo Sánchez ganó dos medallas de oro en el primer día del Campeonato Abierto Internacional Mexicano de Paranatación 2014 que se realiza en la Unidad Deportiva Riviera Maya en Playa del Carmen, Quintana Roo. El mexicano cosechó su primera presa dorada en 50 metros estilo mariposa y en su segunda prueba de 50 metros dorso se adjudicó el metal dorado. El ganador de cuatro medallas en Londres 2012 al término de su prueba dijo que está cumpliendo el objetivo que se planteó, el cual es mejorar su rendimiento y hacer el menor tiempo posible. Cabe mencionar que en esta ajusta deportiva participan 188 atletas de nueve países. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.